El día soñado, ¿no? Para cualquiera. Ganar un juego olímpico, la primera vez en la historia del básquetbol argentino. Conseguir esta de oro junto al fútbol, justamente el mismo día, para el deporte argentino es algo grandioso. Me siento muy honrado. Viste, acá estás representando todo un país, con un grupo de amigos, como te estaba diciendo. Y era algo que me faltaba. Esto es una vez en la vida y es olímpica, imagínate. Estamos muy contentos, mucho. Fue noticia. Hoy es historia. Y lo viste en TN, 30 años de todos nosotros.